hola a todos y bienvenidos al canal voy a enseñaros un mini haul de compras de cosas de papelería que estuvimos laura y yo por el centro de castellón y dimos una vuelta en abacus y cogimos unas chorraditas supongo lo que no sé si lo habré subido antes o después creo que no lo sé no lo tengo claro si subo antes el blog donde salimos a dar una vuelta y a comprar esto y unas cositas en el japon shop que son máquinas expendedoras y eso lo que os decía no sé si lo subiré antes o después así que esto que es una bolita de del atlet así que os lo voy a enseñar y ya está son cuatro tonterías bueno la obra es que están decidiendo cuál es su boli favorito para escribir el curso que empieza ya cuarto de eso y ha cogido el unival este y el vval de piloto lo hemos cogido en abacus creo que lo he dicho ya y nos ha costado con precio de socio este 1,90 y este 2,35 cuando este verano se dedicará pues imagino que ahora diarios o cosas irá escribiendo y comprobará cuál le va mejor porque los GT que esto de 0,7 le escribe un poquito gordo y casi que le apetecía tenerlo más fino y el GT4 que es el que yo tengo le rasca un poco el papel bueno no sé al final lo que pasará ahí como cada uno tiene sus manías pues ahí está el precio si no eres socio de abacus son 2,35 este y 2,10 este luego se ha cogido también esta cajita con seis edding en tonos pastel creo que son voy a soltar esto y lo probaremos a ver vamos a ver cómo como como pintan estos señoritos son desde luego que por la tapa indica que es tono pastel ahora veremos bueno por la tapa y por el culete sí es bastante pastel hola 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 así es como quedan estos y cuando he ido a buscar el papel también buscado las tijeras y abierto estos 2 este es el de unival hola hola y este es el piloto, a ver, me da la sensación de que, no, los veo igual de negros los dos, ¿no os parece? ¿los veis los dos igual de negros? Y mirad, las tintas, los colores sí que son bastante pastel, no está nada mal, me gusta, esto se los ha cogido Laura y yo, para organizar su código de colores, son de un milímetro de grosor, a ver, dejo esto aquí, voy apartando cositas, el papel no me lo llevaré muy lejos, he comprado un bloc de notas de Rodia, porque sé que tengo, pero no los encuentro, y pues eso, las libretitas pequeñas que hago para el Midori, que llevo en el bolso, que lo llevo estilo bullet, uso este papel, así que ya lo tengo, y me he comprado también en abajo, ay, perdonad, que os digo los precios que se me había olvidado, a ver, la cajita esta, luego me decís que tengo los vídeos desorganizados, y tenéis todísima la razón, o sea, soy súper desorganizada, macho, con lo cuadriculada que soy para la gente, para enseñaros algo, me vuelvo loca, es que es algo que no tiene nombre, vale, estos rotuladores, son 4,40, el precio del no socio, y al socio se le quedan en 3,95, estos de aquí, estos seis colores, el bloc de Rodia, el Rodia, el Rodia, se queda en 2,90, y se quedan 2,60 el precio del socio, y los gelatos estos, son 5 euros, y 4,75 el precio del socio, y tengo aquí un vale de 5 euros, para hacer una compra antes del 18 de agosto, superior a 30 euros, así que como Laura tendrá que coger recambios, historias, pues ahí vamos, bueno, de gelatos había un montón de paquetes de combinaciones, con los azules, verdes, que he grabado, no he grabado, está en el blog, ya no lo sé, si lo grabé en los gelatos, o solamente grabé estos gelatos, no me acuerdo bien, bueno, la cosa es que lo cogí gustándome los colores, nunca he tenido gelatos, nunca los he probado, entonces exactamente el modo de uso, pues tendré que ver, como se usa, pero en principio, he visto que difuminando con el dedo, quedan bien, aunque también los puedo mojar, y creo que tiene aquí una esponjita, para difuminar, para difuminarlos, así que, a ver, los voy, casi que los abriré, y os lo enseñaré un poquito, a ver si yo me aclaro. Bueno, he cortado un trozo de papel, así que he envejecido con café, para más o menos apañarme, bueno, el blanco no se va a ver, voy a hacer la prueba con el negro, ya os digo que yo no lo he usado nunca el gelato, eh, así que no sé, he visto que mucha gente usa el dedo, no sé, a ver, no sé si la brocha esta es para difuminar, pero me gusta, y luego está, sí está aquí, está esta de aquí, como si fuesen las distres, bueno, con esponjitas de maquillaje, a ver, un momento, voy a poner un poco de agua, oh, como mola, Mónica, con agua todo se hace mejor, bueno, ya lo iréis viendo como lo voy usando en el, en el journal, a ver qué tal, no queda mal, pero esto casi, no sé, eso que se vea ahí más oscuro y lo otro, bueno, ya iremos probando, os he dicho el precio, creo que sí, 5 euros a los no socios y 4,75 a los socios, y, a ver, que guardé, voy a seguir guardando que luego ya no sé dónde dejo las cosas, y me he comprado en T-shirt, Tiger, donde, como lo queramos llamar, un bullet journal, no es que vaya a hacer un nuevo bullet journal, es que las libretas de mi Midori, os lo voy a enseñar, no encontraba a mi Midori, no sabía dónde lo había metido, bueno, yo me hago estas libretitas, me las hago yo porque las originales que compré, que tengo por ahí alguna guardada, me costó cada una cuatro y pico, lo que pasa es que tengo guardada una, también es verdad que tengo guardada una de papel de acuarela, tengo, no lo acuerdo, qué pasa, Chloe, cariño, qué pasa, tesoro, si enseguida acabo y te hago caso a ti, te hago caso a ti enseguida, mi amor, qué, ahora te cojo el bracito, con el calor que hace quiere brazo, bueno, eso, las hice con uno que tenía de T-shirt, con este papel, y me gusta mucho, así que pensé, no me voy a comprar las originales, pero sí que me puedo comprar un bullet journal de estos de T-shirt, que me salen tres o cuatro libretas, y aunque sí, esto cuesta cinco euros, pero bueno, si lo divido entre las cuatro libretas, pues ya me sale a 1,25 la libreta, no es barato, está claro, podría usar papel de impresora, sí, o sea, papel de 80, sí, podría envejecerlo yo, porque de este lo que me gusta, es que es un tono así amarillento, no es el blanco del cloro, no es el blanco de este papel, que lo meten en cloro para aclararlo, entonces, pues eso, pues nada, oye, que, que esto que vale, un paquete de tabaco, lo mismo que un paquete de tabaco, pues mira, yo no fumo, no sé qué hago justificando, porque aquí cada uno, se gasta los duretejos, lo que quiere, ¿no? ya sé que pensáis que estoy como una cabra, pero hijo, es que es una es así, bueno, pues eso, me he comprado uno, y luego ha resultado que Laura también tenía uno que le regalé, y que nunca había usado, pues ya tengo este y otro, para, de reserva, y me da la sensación de que este papel es más blanco que el otro, a ver, ya empiezo con las manías, ya empiezo con las manías, o no, es igual, no, este parece un poquito más amarillo, bueno, da lo mismo, pues nada, ahí lo tengo para ponerme a hacer libretitas, que haré un vídeo, simplemente viéndose el proceso, sin explicación ni nada, creo, o igual me pongo a hablar, es que, no sé, según me pegué, bueno, que dejo de enrollarme, que un besito muy grande para todos, espero que os hayan gustado estas mini compritas, que más adelante habrán más, porque con la vuelta al coli y todo eso, y he encontrado mi gato una bolsa, y se ha tumbado en ella, porque tener 50 camas no mola, mola tumbarse en las bolsas de cartón, pues eso, un besito muy grande, y ser muy felices, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias!